en el reino de dragonaria cientos de especies convivían en paz en este mágico continente todas trabajaban en conjunto para mantener el balance pero hay una especie única que sin cuestionamiento es la que gobierna los dragones la máxima expresión de magia que este continente alberga admirados por su tamaño poder y belleza temidos aún más por su gran orgullo pero este mundo pacífico llegó a su fin sólo hacía falta que un dragón con el poder y la ambición de controlar todo se alzara en contra de sus semejantes darwin darwin azotó y destruyó casi por completo este mundo hordas de distintas especies se unieron a su misión y regaron dragonaria de sombra destrucción y caos fueron años o décadas sin que el calor del sol cobijara estas tierras los pocos seres que aún resisten rezaron bajo el árbol de la luz y el árbol respondió mis felicitaciones para todos los que crearon este intro de dragonaria realmente se ve que le pusieron bastante para crear este intro bueno en este vídeo les voy a hablar un poco sobre los starter packs cuánto van a costar y cuánto va a costar la criptomoneda de coinari token se quiere decir primero les quiero hablar sobre la oferta inicial que tendrá la criptomoneda de dragonari el coinari token la oferta inicial es una oferta que se realizará el 2 de agosto junto con el lanzamiento del juego el 31 de este mes o sea dentro de dos días se va a lanzar la fase beta al público esto quiere decir que esta fase beta es la fase donde se va a aprobar definitivamente el juego luego el 2 de agosto se hará la oferta inicial descentralizada como es esto esto quiere decir que el 2 de agosto nada más por un tiempo limitado y por unas criptomonedas unos coinari token limitados se van a poder comprar en un periodo de 12 horas por el precio de apertura del mercado cuál es el precio de apertura del mercado del coinari token bueno ahorita el precio inicial de apertura de un coinari token es igual a un centavo de dólar o sea un coinari token equivale a un centavo de dólar al inicio de dragonari ese es el precio de apertura del mercado durante esas 12 horas el 2 de agosto van a costar todas las criptomonedas de coinari token un centavo pero no todas las criptomonedas como tal sino que va a haber una cantidad de criptomonedas limitadas para esta oferta inicial descentralizada cuántas monedas son las que van a lanzar al mercado este día van a sacar al mercado 60 millones de criptomonedas de coinari token que esto es equivalente en dólares más o menos a unos 600 mil dólares pero no podrás venderlas en su totalidad durante tres meses pero esto quiere decir no es que la vas a tener bloqueadas bloqueadas como tal sino que para que se mantenga un control de precio inicial vas a comprar tus coinari token en esa oferta inicial a un centavo porque no importa cuánta gente compre o cuánta gente venda no va a variar el precio de la criptomoneda como tal porque se van a mantener bloqueado durante 12 horas a ese precio inicial y para que después que termine esa oferta no vendan y pongan abajo la criptomoneda como tal al inicio del juego se va a liberar nada más un 25% el primer mes después y se van a ir liberando paulatinamente el 25% de esas criptomonedas que compres el 2 de agosto por dónde vas a poder comprar esa criptomoneda esa criptomoneda el coinari token la vas a poder comprar por Apex Swag si quieren que les enseñe cómo utilizar Apex Swag me lo pueden dejar en los comentarios y haré un vídeo especial al respecto porque eso ya es un tema un poco más largo en esta vez me voy a enfocar un poco más sobre la oferta inicial del token como tal cómo funciona este ecosistema de la criptomoneda de dragonari coinari token como les había comentado esta criptomoneda va a estar por Apex Swag y se va a comprar con BNB por Metamax a través de la red de BNB después de las 12 horas iniciando el 2 de agosto el 2 de agosto después de las de las 12 horas van a abrir oficialmente el juego y el juego se reiniciará o sea van a abrir el la fase beta el 31 vas a poder jugar familiarizarte con el juego y ya el 2 después de las de que termine esta oferta inicial descentralizada de la criptomoneda de dragonari vas a poder comprar o vender pero ya a oferta descentralizada del mercado pero los coinari token que hayas comprado en esa oferta inicial descentralizada podrás venderlos nada más un 25% pero si lo podrás utilizar pudiendo comprar starter pack que los starter pack estarán disponibles también el 2 de agosto junto a la oferta inicial descentralizada del coinari token al mercado habrá dos tipos de starter pack a comprar y durarán por un tiempo limitado de 15 días nada más estos starter pack saldrán el 2 de agosto y dentro de 15 días después que salgan serán quitados del mercado de dragonari después del 2 de agosto se podrá gastar el coinari token que hayas comprado dentro de la plataforma en su totalidad pudiendo también gastarlo en la cría de los dragones para intentar cada vez hacer dragones con más alta rareza y poder ganar diariamente más coinari token en la plataforma también los puedes gastar los coinari token comprando energías por si te hace falta algún objeto o implemento para poder crear tus dragones que si necesitas una chispa y necesitas más energía para hacer tu NFT más rápido puedes comprar energías este es un token que tendrá bastante utilidad en el ecosistema de dragonari si quieres que amplíe más sobre este tema me lo dejas saber en los comentarios recuerda que si te gustó el vídeo me puedes apoyar dándole like y suscribiéndote al canal ¡Gracias! ¡Gracias!